Mi vida está debajo de un tejado Descansa en un salón sin amueblar Mi vida tiene horarios y yo no estoy acostumbrado Mi vida es la que a mí me va a matar Mi vida es un cajón desordenado Si buscas en el fondo encontrarás Proyectos de futuro junto a heridas del pasado Mi vida es complicada de explicar Mi vida es una caja de sorpresas Y guardo algunas de ellas para ti Mi vida es una historia que a nadie le interesa Mi vida es lo que no puedo decir Mi vida es una caja de sorpresas Mi vida es una caja de sorpresas Mi vida es como un juego en el que nunca voy ganando Y siempre tengo ganas de seguir Mi vida es una caja de sorpresas Y guardo algunas de ellas para ti Mi vida es una caja de sorpresas Mi vida es una caja de sorpresas Mi vida es lo que no puedo decir Mi vida es lo que no puedo decir Mi vida es lo que no puedo decir